¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a traer la prueba de rendimiento del Free Fire Max, digo perdón, del Free Fire Lite, el nuevo Free Fire que todos están nombrando que se llama Free Fire Sigma, si no me equivoco. Sí, Free Fire Sigma. Voy a traerte la prueba de rendimiento de este celular que es un Samsung J7, como podemos ver es un Samsung de los viejitos. Es un Samsung J7 Prime, te enseñaría que sí es el modelo, pero como es una versión root light, es decir, agarra otro sistema operativo, pues no sale que es el J7, pero sí es el J7. Así es que vamos a probar qué tal funciona, a ver si es cierto que es muy light y que no se te la guía. Voy a probarlo con el celular, que en sí les digo que la ROM es bastante fluida, eso ya te lo traeré en otro tutorial, pero es muy fluida la ROM. Ya me lo guié con una cuenta nueva, vamos a empezar. Y vemos que, bueno, pues que me deja escribir el nombre. La interfaz se está viendo muy bonita, te estoy enseñando todo desde el principio para que no haya de que se te la guía. La verdad el celular no lo siento nada trabado. A ver, déjame quitar esto que fue con lo que... Bueno, sí, 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 sí sentí poquito lag. Me imagino que ahí va a abrir cositas o no, no entiendo por qué está trabado. Ah, ok, me está diciendo que me vaya directamente a un juego. Bueno, pues vámonos a un juego. Bueno, lo voy a cancelar. Me dijo eso, pero sí alcanzo a cancelarle. Vamos a ver el lenguaje, lo vamos a cambiar, a ver si hay español. Miren, si hay español. Le ponemos ok. Y le ponemos... A ver, déjame ver si tengo que subirle más el brillo o así está perfecto. A ver. Creo que así. Sí, creo que se ve mucho mejor así. Ok, le ponemos confirmar. Vamos a poner display. Y le vamos a poner... Y le vamos a poner... Bueno, aquí nos sale que en estándar normal le vamos a poner... Lo vamos a dejar en estándar, pero lo vamos a poner con los FPS altos. Y bueno, pues se maneja... Estamos viendo que se maneja todo exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Ok, miren, aquí... Aquí lo que voy a hacer es quitar el... Quitar la música por aquello del copyright. Quitar esto. Es exactamente el mismo. Pero la verdad no sé quién de ustedes diga lo mismo que pienso yo. Parecen como si fueran las texturas del Fortnite, ¿no? O sea, como que le quiere dar un estilo. Como que le captura... Ajá. Este... Y se ve muy bonito, miren. Se ve fluido. Vamos a subirle la sensibilidad. Ah, bueno, ya sé. No sé si se pueda descargar. No creo, ¿no? Porque es nueva cuenta. Ya quería descargar las configuraciones del Free Fire, pero no se va a poder. Le ponemos control, preciso, para ver qué tal el preciso. O no, mejor ahora lo vamos a jugar. ¿Saben qué? Lo vamos a jugar con defecto. Lo ponemos todo al máximo. Autocompletar. Display. Entonces ya dijimos control. Bueno, eso lo configuro después. Lo voy a jugar así. Toda la barra de este lado, donde te puedes unir con gente o las notificaciones que salen de este lado no salen. Aquí las notificaciones de si te llegan. Miren, algunas cosas sí se traduce. Por ejemplo, esta de aquí no se tradujo. Entonces vamos a una partida. Bueno, trato de no cortarle mucho al video para que veas cómo entra, cómo se siente, cómo se juega. Se supone que este Free Fire Lite, porque no creo que sea un Lite. Si se me laguea, no es Lite. Si no se me laguea, entonces ya te traeré las pruebas de rendimiento de este mismo celular en el Free Fire normal y en el Free Fire Max. Para que veas la diferencia. Ok, el lobby es exactamente igual al anterior. Miren, vemos aquí que el de correr, el de correr, viene bien chistoso. Miren cómo le cambiaron aquí el de correr. Ok, lo siento. Pues no sé cómo lo siento. Brincamos. No, se siente raro. Se siente lento. Lento es la respuesta. Se siente lentito. A ver, control. Vamos a hacer este grande. Bueno, ahorita lo seguimos configurando. Lento, exactamente es la palabra que estaba buscando. Se siente como lento. Vamos a ver, está en el avión. Nada de la... Sí, no. Se parece mucho, mucho a Fortnite. O sea, mucho en el estilo de Fortnite. Obviamente no tiene la calidad de Fortnite, si no se me estudia la gana. Pero el Fortnite, cuando lo pones en suave, que ya no se ven los gráficos al máximo, se ve así como con todo de un color. O sea, como azul, muy azul, verde, un color muy bonito. Bueno, vamos a quedar en Clock Tower, que en realidad se llama Belt Tower. Ah, sí le cambiaron los nombres, pero casi igual. Belt Tower, River Mutle. Como puedes ver, aquí no se está lañando nada, nada. Se siente fluido. Lo que sí se siente lento es la sensibilidad. Ahorita lo estoy calando en el J7, pero en estos días está por llegarme otro celular. Y lo voy a calar con ese celular, que es un poquito más moderno. Quería calarlo con este, que es más antiguo. Ah, miren, también tiene la SPAZ. A ver, déjenme ver si le atino. Déjenme subirle el volumen todo, para que ustedes puedan escuchar bien. Wow, se ve muy bonito los gráficos, amigos. Se ve muy bueno. A ver, déjenme configurarlo un poquito. Sí, nuestra primera kill. Uy, ¿qué es eso? ¿Una avispa o qué fue eso? Parecía una abeja. Me imagino que es el sonido de la zona. Ok, Simona, es el sonido de la zona. Nada de lags, amigos. Se juega muy bonito aquí. Ah, pero... Me está gustando el juego. Ok. Ustedes pueden ver, no hay nada de lag. Nada. Ok, un minuto. Ah, son bots. Creo que se levanta la mira más rápido. No sé qué opinan ustedes. Según yo, se levanta más rápido. O también, ya ven que el Free Fire normal esté como que... Ah, ¿saben qué? Déjenme bajar la sensibilidad de esto mejor. Y lo voy a... Lo voy a jugar en preciso. En preciso porque, como estoy en solo, si estuviera en dúo, pues sí. Pero ahí está. Ah, sí, parece que es la misma. Uy, se juega muy bien, amigos. Mucho mejor que el Free Fire. Sería cuestión de que lo afinaran. Cosas así como que se sienta lento. O hay que ver cómo se sienten los iPhone, ¿no? Ya que salga para iPhone. Yo creo que ahí se va a jugar muy bien. O ha de ser también que, pues, tenga un celular que es el J7. Y está medio lento. Pero si tú tienes un J7. Y ya eres de los que piensan que... Y miren qué bonito se ve la zona. A ver qué pasa si me paso de este lado. Uy, qué chistoso me baja. ¿Ya vieron? Como que se apaga la pantalla. Este, si tú tienes de estos celulares y piensas que ya no podías jugar Free Fire. Pues mira, aquí te digo que sí puedes jugar Free Fire. Y súper fluido. Ah, su mecha. Me va a matar la zona. Según estuve viendo y, este... Están diciendo que todos tenemos los mismos atributos. Que todavía no venden ropa. Pero si funciona. Van a vender mucho. Porque ocupan mucho dinero, me imagino, para la demanda que vayan a recibir. Vamos a ver. Sí, buena, buenísima. Allá va otro. A ver, ¿saben qué? Déjenme llevarme un arma de... A lo mejor si me estoy llevando esta. Y después probamos otra. Según... Según tengo entendido, este... Todavía no hay clasificatoria. Pero ya no tarda en la ver clasificatoria. Esta vez yo no les traje cómo descargar el juego. Por lo mismo de que la última vez que traje un video de cómo descargar. Este... YouTube me puso un strike. Entonces, para descargarlo es muy sencillo. Muy sencillo. Solamente vete a Google. Pones el nombre del juego. En nombre del juego. En descargar y se puede descargar. Si no hay muchos tutoriales en YouTube que ya te enseñan cómo descargarlo. Entonces, cambia absolutamente nada. Ah, ya vieron el ping. A lo mejor alguien estaba descargando algo. Ya se bajó el ping, amigos. Miren. Entonces, sí debe estar en esta región. La tengo en 28. O al menos que se esté subiendo al revés. Si ese es el ping real. Está mucho más bajo. Uy, se ve muy bonita lo que es la animación a la hora de que tú matas a alguien. Ese sí me está gustando. Amigos, el celular se siente caliente. De esta parte de atrás está caliente. De aquí está caliente. Pero no se me ha lagueado nada. Miren. Miren nada más lo fluido que está. Súper, súper fluido. Lástima que no puedo jugar ni con Alona ni con Kevin. Porque ellos tienen puro iPhone. Si no, ahorita estaríamos armando la escuadra. A ver si se puede armar la escuadra. Bueno, estoy jugando en estándar. O sea, que si a ti se te llega a laguear con un celular más viejito. Pues le puedes cambiar a suave. Yo estaría bueno después traer uno probándolo en Ultra. A ver ahorita si nos da tiempo. Probamos en Ultra. A ver qué tal. Este se puede. ¿Saben qué? Creo que hasta para el preciso va a estar bueno. Vemos que es todo igualito. Todo igualito pero más bonito. Lo que Garena nunca pudo hacer con sus remasterizados. Y con su Free Fire Max. Traía siempre el mismo juego. Este sí nos planta un estilo muy diferente. Que yo creo por eso está llamando tanto la atención. Hay gente, hay gente. Uy, qué padre se escucha la UMP. ¿Escucharon? A ver, dejen que se calle esa señora gritona. Miren cómo se escucha la UMP. Miren cómo se escucha la UMP. A su madre galáctico. ¿Galáctico o es que tiene mucha velocidad de disparo? A diferencia de las velocidad de disparo de las normales del Free Fire normal. Sigue buscando botsitos. Ojalá me salga una persona. Normalmente cuando tú emparejas te salen puro bot y de repente te sale uno que otro que sí son cracks. ¿Qué creen amigos? Es que siento el celular como si estuviéramos jugando en un celular de gama media normal de la actualidad. Así, así de fluido está. O sea, le acaba de dar una vuelta a la vida al J7 Prime. De por sí la ROM que descargué hace que esté muy light esto y que no se lagué. A ver, déjenme comprar una mira. Para probar la mira de esto. Uy, no hay miras. No hay miras. No que le estaban copiando todo. No hay miras al 4. Lo que no sé es si el juego tenga miras al 4. Ya puedes agarrar tu... Y pongan ustedes que sí se haga famoso. O una de dos. O sea, se hace famoso este y todo el mundo lo empieza a jugar. O... Garena los demanda, obtiene los derechos, se hace su app y lo hace más profesionalmente. Está mucho mejor que su propia... Ah, caray. Uy, ese puso mina. Este compa no es botsito. Sí, ese cuate no era botsito. ¡Ganamos! Perfecto, viva. El otro dice voy, acá dice viva. Bueno, ligeros cambios que le dejan. Pues bueno amigos, eso sería todo con el video de hoy. Sin más, por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.